¿La labor realizada por Carabino? Sí, muy satisfecho porque en realidad, como decía recién, nos permite comenzar a trabajar rápidamente con los niños. Las actividades que quedan prácticamente de cierre de año, por lo tanto, nos deja realmente complicados no poder contar con esta incontentación. Ahora, ¿esto es todo lo robado en el primer robo? Esto es todo lo robado en el primer robo, porque nosotros ayer domingo volvimos a sufrir otro robo que afectó básicamente la parte administrativa. Y ahí están los nobos, pero lo fundamental es la información que tienen los nobos.